Requiere la comunidad de Calderitas de la reparación de andadores alumbrado público y vigilancia en la zona turística, pues debido a su abandono ya se han registrado actos de rapiña y desmanes, aseguró uno de los restauranteros de nombre Ramiro Xolcocón. Y alumbrado público en las playas. Eso se está haciendo porque, como dicen, hay mucha gente que van por las noches y ahí en los oscuras todos hacen envases o desastres o dedican a robar. Refirió, han solicitado a las autoridades el apoyo para remediar la problemática. El proyecto ya fue ingresado a las instancias federales, sin embargo, aún están en espera de una respuesta. Pues ahorita están en el proyecto. Y hace como el mes de diciembre, cuando vino la Secretaría de Turismo Estatal, hicimos una pasión con ella y ya se hizo el proyecto, ya se presentaron. Ahora no va a falta la gestión para que ya determine ya el inicio. Cabe señalar, dichas necesidades han existido durante varios años en la comunidad, que afectan severamente la imagen de la zona para los pocos visitantes que llegan. Asimismo, se han generado infinidad de peticiones a los gobiernos. Sin embargo, no ha existido una verdadera inyección de recursos que beneficie en la economía de los restauranteros. Para Notivisión, Erika Novello.